Hoy en el Show de las Estrellas hemos preparado un programa especial en el que rendiremos un cálido homenaje al sentimiento más puro del hombre, el amor y el más noble, la amistad. Está con nosotros Alberto Granados, uno de los mejores exponentes del cancionero romántico de nuestro país, quien ha traído un repertorio muy apropiado para esta noche de vocación y de nostalgia. Bienvenido Alberto. Muchísimas gracias Jorge, a tu programadora por darme esta oportunidad de brindarle a mi patria mis canciones de siempre. Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Allí donde tú estés Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio Por eso yo me iré Por eso yo te pido una vez más Me esperes en el cielo Que allí entre nubes de algodón Haremos nuestro idilio Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina Nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina Y esta vida es tan grande y tan grande que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio Por eso yo te pido una vez más Por eso yo te pido una vez más Me esperes en el cielo Que allí entre nubes de algodón Haremos nuestro idilio Adiós Gracias por ver el video.